26 ayuntamientos informa, empezaron a funcionar en la comandancia de policía dos buzones para quejas y denuncias de la ciudadanía, los cuales serán supervisados por derechos humanos y por la Contraloría Municipal, por lo que el alcalde Leonardo Guillén Medina entregó las llaves de esos buzones a representantes de esas instancias. Además se inauguró un área de locutorios para que familiares y abogados de personas detenidas en las celdas municipales puedan visitarlas en un área segura y privada. Con estas acciones se fortalece la atención y respeto a los derechos humanos de los ciudadanos salvicinos.